He vuelto el silencio No se puede hacer más y que en sete de odios no tienen vida propia Bailan el agua a la policía, jodido pero tiro Hasta que se chivaron de lo que tenía Puto asco de sistema, mantengo mente fría Cosas que no se cuentan, estoy en la sombra Haciendo la trampa, me revolvéis las tripas Vergüenza me daría Si nadie se entra a la cárcel es porque sois unos chivatos Saca vuestro hermano, todas esas putas las están follando Estamos abajo, haciendo lo contrario a todos esos esclavos Dándote abajo a esos cabrones flacos No fíate de nada, se aprende en el farro A este culo blanco no le pondrá morado Cualquiera puede rajarte la arriba abajo La policía sigue nuestros pasos El que menos te esperes puede joderte, bastardo No va a cambiar mi modo de verlo El tiempo pone las cosas en su sitio Detrás del seto esperando que pasen Siempre tengo una vía de escape No creo que me atrape Yo no me creo nadie Yo no me creo nada, estamos puestos a acabar encerrado Llenando saco en el barrio, libertad a los hermanos Solo por ellos pongan las manos, estoy borracho, estoy drogado, estoy fuera haciendo el puto vago A mi no me ha natiestado, vuestro coño está más usado que las putas del farolillo A mi no me vengas de primo Escucha a tu puta madre tocándose con este sonido Del otro mando y fuma el silencio oprimido El trato entre manos, el troquete siempre Me ensucio las manos Como siempre me hierve la sangre La dejo que enfríe Aunque pase el tiempo me volveréis a ver El trato entre manos, el troquete siempre Me ensucio las manos Como siempre me hierve la sangre La dejo que enfríe Aunque pase el tiempo me volveréis a ver Esquizofrénicos pagos en el hardcore Vendiendo tu alma al diablo como puesto de caballo Haciendo daño Dios está detrás bailando borracho Entre prostitutas en mi fando gramos Como todos esos cabrones dando el palo Aquí todo está contaminado Aquí pon la tabla en el puto cráneo En la calle se vende de todo Tengan cuidado Pregunta por nosotros los juzgados Pongo el crono y acelero Se va el tiempo mazo rápido Continuo movimiento Todo está contaminado Yo me voy al campo Y que vengan uno a uno En el zulo Con hermanas, con hermanos Les espero No todo está en el fuego Hay que saber qué hacer con ellos Si construyes algo nuevo Primero destrozarlo No me muevo del sitio Y estoy a tomar por culo Un augustito La pongo en su sitio No me muevo del 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 sitio Hermanos, el troque de siempre, me ensucio las manos, como siempre, me hierve la sangre, la dejo que enfríe, aunque pase tiempo me volveréis a ver.